Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre el Aventador A Gorilla Glue huele el interior Y las medusas en Culebra en la 22 Richard Neely en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a hacer el director Contigo no me pongo necio Baby, ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah, da-da-da-da-da-da-da-da Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don ¿Y sabes quién es, baby? Big, big boy Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de UV Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el go Batman en el musculaco Tengo las facas todas altas Ellos las tienen todas bajadas Duro de tequila, te está invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan viespre Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El amor no se nos cae como la tarjeta que no da decline Veinte mil en la moncleral y pedales Sos guay, los Benjamín Soy el dios del rap, el Odín Yo no uso Luis Butón, sino a Escola Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami, te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que no tires fotos imprevistas Y nos vamos viral y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El Lambo es rojo como el Boy Amarillo, Bumblebee, Erroroy Los AK y los R en mi convoy Y la vez que es rubia, Marilyn Monroe Baby, yo te rompo la tranga Real hasta la muerte, mi hangar El Kylie Jenner, el maquillaje Y la crema Versace, chispa los masajes Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder y matar las ganas Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder y matar las ganas Se te humedeció cuando te toqué, baby Don, 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 don Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El mejor de todos los tiempos, baby No entiendo lo que te voy a decir A, no, el doble A Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luñón Dímelo, Pina Carte Hydro Bravi El de la Fuerza Bruta, oíste No entiendo lo que te voy a decir 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 Gracias.